Continuamos con nuestro proyecto Spring Boot Web JCP, en esta clase vamos a compilar, vamos a generar el archivo Word utilizando maven con el comando maven install, acá tenemos en el proyecto el directorio target, hasta el momento está vacío, entonces con un clic derecho sobre el proyecto run as maven install, este comando lo que hace es compilar y generar nuestro archivo Word, después podemos tomar este Word, este archivo y lo podemos ejecutar o correr en consola, en un terminal o también incluso lo podemos publicar o desplegar en un servidor Tomcat externo, acá lo tenemos en target y ya está generado y lo vamos a ejecutar en el terminal, en consola. Entonces nos vamos a la ubicación del proyecto, ahí tenemos el proyecto y el directorio target, ahí tenemos el war, entonces ahora con el comando java-jar y el nombre del proyecto lo ejecutamos, es importante que el puerto 8080 esté disponible, hay que asegurarse que no esté levantado en el ID, entonces vemos que está en stop, está en stop, por lo tanto el puerto 8080 está libre, con java-jar, archivo war. Y acá se levanta Spring Boot, igual como lo hace en el ID Eclipse, levantó y vamos a abrir el navegador. Recordemos que index es la URL, bien, y acá levantó el proyecto, entonces como alternativa podemos ejecutar el proyecto a través del terminal con el comando java. Es importante que el comando java esté disponible de forma global en nuestro terminal, en nuestro sistema operativo. Por ejemplo, si acá colocamos java-version debería ejecutar ese comando, si lo ejecuta es porque lo tenemos habilitado y ahí podemos desplegar nuestra aplicación Spring Boot, nuestro war o yar. Entonces es importante tener configurado la variable entorno pad de nuestro sistema operativo, por defecto cuando se instala JDK lo incluye, pero en caso de que no lo tengan de forma global lo pueden agregar manualmente. Y quedamos hasta acá, cualquier duda que tengan lo revisamos, hasta la próxima.